Buenos días, Robín. Él dijo buenos días, Robín. Nada, Robín. Relájate, Robín. Pobre Robín. Robín no puede entendernos. Estás mal de nuevo, Robín. ¿Qué opinan al respecto, chicos? Seguro mostrémosle el latín de cerdo. Sí. Cerdo cerdo latín, es el mejor, es muy fácil, yo te lo explicaré, cerdo cerdo latín, es el mejor, día y siempre, al final de lo que digas, cerdo cerdo latín, es el mejor, cerdo cerdo latín, es el mejor. Ah, ¿qué? No, Robín. Él nunca hablará la lengua. Vámonos. ¿Qué onda, Robín? Muy gracioso. No. Fuego. Nos descubrió. Puede que no sea un cerdo pero soy un hombre y mi propio lenguaje puede ser feo y crudo, pero es el lenguaje que yo hablo desde el corazón, se los digo mis hermanos y hermanas, para estar conmigo contra la opresión porcina solo juntos podemos nosotros hablar el verdadero lenguaje de este mundo, paz. Destruyanlos. Qué demente. Qué demente.